Y no logro arrancarte de mi corazón, solo tú, solo tú, solo tú, solamente tú, solo tú, solamente tú, solo tú, la que me gusta, la que mira, es que tú eres mi princesa, esa muñeca que entiendo conmigo, el que me gusta, la que mira, es que tú eres mi princesa, esa muñeca que entiendo conmigo, solo tú, solamente tú, solamente tú, solamente tú, solamente tú, la que me gusta, la que mira, es que tú eres mi princesa, la que mira, es que tú eres mi princesa, esa muñeca que entiendo conmigo, la que mira, es que tú eres mi princesa, esa muñeca que entiendo conmigo, Al fútbol Todo loco pensando en ti No quiere remaner No quiere remaner No quiere remaner No quiere remaner Por eso dirá que me vengo Y ya 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 dirá que me vengo Tengo loco pensando en ti Ahí no